¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. ¿A qué aprendes? ¿Por qué aprendes? Esto es Emanuel Asesorías. Suscríbete ya al canal. Hoy toca video de física. El problema es este. Vamos a leerlo. Dice... Calcula la distancia a la que se eleva un elevador desde el reposo hasta alcanzar una velocidad final de 11 metros por segundo se aceleró 1.95 metros por segundo al cuadrado. Entonces, imagínatelo. Fíjate, el elevador aquí está. Vamos a decir que estamos en el piso 1. Es decir, está en reposo. Pues no se ha subido. Pero queremos llegar hasta el piso número 6. Pues se va a elevar. Vamos a colocar los datos que nos dio el problema. Nos decía que está en reposo. Reposo significa que la velocidad inicial, B0, es velocidad inicial, pues es 0. Porque está en reposo. No se está subiendo. No se mueve. Pero llegó a una velocidad final. Velocidad final es lo que alcanzó como máximo. Y son 11 metros por segundo. Eso nos lo dio el ejemplo que acabamos de leer. Y para ir desde el piso 1 hasta el piso 6, aceleró. Y aceleró se representa con la letra A. 1.95 metros por segundo al cuadrado. Calcula la distancia, o sea, la altura. Se puede representar con la letra D. Entonces, rectificamos la información. Muy importante siempre anotar los datos. Velocidad inicial, 0. No se movía en el piso 1. Estaba cerrado. Velocidad final es la que alcanzó al llegar al piso 6. Que son 11 metros por segundo. Es decir, iba rapidito. Y aceleró 1.95. Nos pide la distancia que recorrió. ¿Cuántos metros subió del piso 1 al 6? Entonces, vamos a checar este formulario de Emanuel Asesorías. Suscríbete ya al canal. Aquí vienen todas las fórmulas de física. Y como nos pide distancia, ubicamos donde dice distancia. La fórmula a utilizar es esta. La voy a escribir a continuación. Si te diste cuenta, hay varias fórmulas. ¿Por qué escogimos esta? Porque nos da la distancia. Es lo que queremos averiguar. La distancia que hay del piso 1 al 6. Esta fórmula tiene velocidad final. La velocidad final la tenemos. La velocidad 0, que es la velocidad inicial, es 0. Estaba en el reposo. La tenemos. Y la A es la aceleración. La tenemos. Porque todas estas letras las tenemos. Y nos va a dar la distancia. Por eso escogimos esta fórmula. Reemplazamos. Velocidad final en paréntesis. Y tenemos que son 11. Y la fórmula dice al cuadrado. Menos. Velocidad inicial en paréntesis es 0. Estaba en reposo. No se movía. Por eso es 0. Entre 2 por A. 2 por la aceleración. La aceleración es lo que aceleró el elevador para subir del piso 1 al 6. Y es 1.95. Vamos a resolverlo. Dice 11 al cuadrado. ¿Qué significa 11 al cuadrado? 11 por 11. 11 por 11 es 121. O directamente con la calcu. Menos. 0 al cuadrado es 0 por 0. 0 por 0 es 0. Y abajo. 2 por 1.95. Eso nos da 3.9. Y restamos. 121 menos 0 nos da 121. Y eso dividido entre 3.9. Nos apoyamos de la calculadora. Y dividimos 121 entre 3.9. Y obtenemos que la distancia que viene siendo la altura desde el punto 1 o piso 1 hasta el piso 6. Nos dio 31 y obviamente son metros. Esto que está encerrado en la nube azul es el resultado. La respuesta correcta para este video en el tema de velocidad, distancia y aceleración en física. Esto es Emanuel Asesorías. Suscríbete ya al canal. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal. Te dejo más enlaces en la descripción del video. Abajito dale click a uno de esos links para que te redirija a videos hechos por mí paso a pasito. Que tengas muchos ejemplos que practicar. Te envío un saludote desde México. Y suscríbete ya a Emanuel Asesorías.